Música Rinocerontes de color Totó, Fede y Rilki eran tres cachorros de rinoceronte que vivían en un pueblo de rinocerontes de color. Totó era verde, Rilki rojo y Fede azul. En el pueblo vivían 200 rinocerontes y cada uno era de un color, de un tono y un brillo diferente. Había azul turquesa, azul marino, verde esmeralda, verde prado, amarillo claro, amarillo anaranjado, marrón, también gris, negro, blanco, rosa, violeta y muchos colores más, dorado, plateado, malva, púrpura, verde fosforito. Cada tono y cada brillo eran distintos, no existiendo ninguno exactamente igual. Aunque no había ninguno repetido, los colores de los cachorros eran más vivos y brillantes que los de los adultos, que parecían descoloridos porque perdían la intensidad y el brillo con los años. Los rinocerontes adultos eran mitad de hembras, las mamás, que se llamaban rinocerontas y la otra mitad eran machos, los papás, a los que se llamaba rinocerontos. Era un pueblo muy organizado y cada grupo cumplía una tarea. Por las mañanas trabajaban todos menos los cachorritos pequeñitos y los ancianos. Las rinocerontas, las mamás, cuidaban de los cachorritos más pequeños hasta que crecieran y ayudaban a los ancianos, los más descoloridos, que eran los abuelos y las abuelas. Hacían también la comida para todos, limpiaban la casa, además cuidaban de una huerta donde tenían tomates, papas, pimientos, berenjenas y otras hortalizas. Por eso las rinocerontas estaban siempre en el poblado. Los rinocerontes, los papás, tenían otras tareas. Ellos iban a buscar agua y a cazar para llevar el alimento al poblado y también recogían la leña, por lo que la gran parte del día la pasaban fuera del pueblo. Los cachorritos de rinoceronte eran muy especiales porque no eran ni rinocerontos ni rinocerontas, solo eran cachorritos. No había nada de ellos que indicara si eran machos o hembras. Todos jugueteaban sin parar, eran tortes y alegres y sobre todo eran muy lúcidos y brillantes. Cada uno de los cachorritos podía elegir si quería ser rinoceronto o rinoceronta. Bastaba con que dijera, yo de mayor quiero ser rinoceronta o yo de mayor quiero ser rinoceronto. Cuando esto ocurría, que solía ser cuando empezaba a despuntarle el cuerno, su mamá y otros adultos del pueblo le enseñaban a ser rinoceronto o rinoceronta. Lo que cada cachorro quisiera. Toto, Fede y Ricky eran muy buenos amigos y siempre estaban juntos jugando. A veces jugaban a ser rinocerontos y uno corría detrás de otro haciendo que cazaba o hacía que encendían el fuego o que iban a la fuente por agua. Otras veces jugaban a ser rinocerontas y cuidaban a los hermanitos pequeños y hacían que regaban la huerta o que cocinaban. Un día Toto dijo, yo cuando sea mayor quiero ser rinoceronto. Entonces su papá se lo llevó con él y otros rinocerontos a cazar para que aprendiera. Fede y Ricky seguían jugando por las mañanas juntos, pero ya no se divertían tanto porque no estaba Toto. Unos días más tarde, Fede dijo, yo cuando sea mayor quiero ser rinoceronta. Su mamá, que le oyó ese mismo día, se lo llevó a sembrar la huerta y a partir de entonces le enseñó las tareas de la huerta, a cocinar, limpiar y cuidar de los cachorritos más pequeños y de los ancianos del pueblo. Ricky ya no tenía con quien jugar por las mañanas porque Toto se iba a casar con su padre y Fede con su madre a la huerta y a atender a sus hermanitos pequeños. Andaba dando vueltas por el poblado, aburrido y pensando, ¿qué hacer? Tendría que decidir él también que quería ser de mayor para que le enseñaran. ¿Quería ser rinoceronta o rinoceronto? Pero Ricky no sabía qué quería ser, solo quería estar con sus amigos. Andando cabizbajo se encontró a un anciano sentado bajo un árbol, el señor Remy, y le preguntó, Señor Remy, yo no quiero ser ni rinoceronto ni rinoceronta, ¿qué puedo ser? El anciano, señor Remy, muy sorprendido le dijo, Eso no puede ser, Ricky, tú tienes que ser o rinoceronto o rinoceronta, una cosa o la otra, tienes que elegir. Es que yo no sé si quiero ser rinoceronto o rinoceronta, dijo Ricky, al fin y al cabo me da igual. ¿Cómo te va a dar igual? Dijo el señor Remy, todo el mundo tiene preferencias, o prefiere ser rinoceronto o prefiere ser rinoceronta. Ricky se quedó triste porque no sabía qué elegir. Él no era como los demás porque no tenía preferencias. Pensaba y pensaba que quería que sería mejor. Si elegía ser rinoceronta, se podría quedar en el pueblo por las mañanas, e ir con Fede a la huerta y cuidar a los cachorritos más pequeños. Pero no iba a casar con Totó. Si elegía ser rinoceronto, se iría a casar con Totó, pero no se quedaba en el pueblo con Fede. Ricky quería estar con Totó y con Fede por las mañanas porque eran sus amigos. Pero ahora estaba solo esperando con impaciencia a que llegara la tarde para estar con sus amigos Totó y Fede. Cuando llegó la tarde, Totó y Fede fueron a buscarle y le vieron llorando bajo un arco. Fede le preguntó, ¿Por qué lloras Ricky? Yo quiero estar por las mañanas con ustedes, pero si me voy con Totó a casar, no estoy contigo, Fede. ¡Ah! Pues hazte rinoceronta y vente conmigo a la huerta y a cuidar a los cachorritos. Entonces no estoy con Totó, dijo Ricky. Sus dos amiguitos se miraron sorprendidos. ¡Ah! dijo Fede, es verdad, dijo Totó. Yo quiero estar con los dos, aclaró Ricky a sus amigos. Tengo una idea, por Totó. Podemos ir un día a casar los tres juntos y otro día nos quedamos en la huerta los tres juntos. Cada día podemos hacer una cosa distinta, pero siempre estaremos juntos. ¡Vale! contestó Fede y Ricky dando brincos de alegría. Así pasaron los días y los tres amigos la pasaron muy bien dentro y fuera del pueblo. Aprendieron a casar, a cortar la leña, a sembrar, a recoger los tomates maduros y las papas, a regar, a cuidar a los pequeñines y a los ancianos. A cocinar era todo más divertido porque estaban juntos. Pasó el tiempo y Ricky y sus amigos se hacían cada vez mayores sin dejar de brillar. Los cachorritos más pequeños del pueblo ya no decían lo que querían ser de mayores y seguían en el pueblo jugando. Un día, un cachorrito pequeño, Juan, le preguntó a Ricky. Ricky, ¿tú eres rinoceronto o rinoceronta? Ricky respondió, nada. Yo no quiero ser ni rinoceronto ni rinoceronta. Yo soy Ricky. Ah, se sorprendió el cachorrito Juan sin entender la respuesta. El cachorrito no entendió bien pero cuando vio a su mamá le dijo, Mamá, yo cuando sea mayor quiero ser Juan, como Rilky, que es Rilky. Así podré ir a cazar cuando quiera o a la huerta o a cuidar de los pequeñines si quiero, como Rilky. Su mamá se quedó perpleja y se lo comentó a los ancianos. Esa noche deliberaron todos los rinocerontos y rinocerontas adultos del pueblo. Algunos decían que sus cachorros también querían salir y entrar al pueblo como Rilky. Otros decían que eso no podía ser porque siempre cada cual cumple con su función. Pero desde que Totó, Fede y Rilky hacían lo que querían, ningún cachorro decía lo que quería hacerse mayor. Un rinoceronto anciano y pensativo dijo, Yo me he dedicado siempre a la casa porque soy rinoceronto, pero me hubiera gustado también sembrar y regar la huerta y hacer la comida y cuidar a los cachorritos. Ahora que soy anciano, pienso lo aburrido que es hacer siempre lo mismo. En la reunión hubo un gran alboroto. Unos hablaban con otros dando sus opiniones. Hasta que una rinoceronta muy, muy anciana y muy, muy respetada por su sabiduría, la señora Flora, dijo, Pues que cada cachorro haga lo que quiera y los llamaremos a todos rinocerontes. Ni rinocerontos, ni rinocerontas, sino rinocerontes. A partir de ese momento, los cachorros del pueblo cada día hacían lo que querían y se iban a cazar o se quedaban en el pueblo. Así, aprendieron todos a cazar, a sembrar, a regar, a recoger leña, a encender el fuego, a recolectar la cosecha, a cocinar, a cuidar de los pequeñinos. Los rinocerontes adultos al principio estaban preocupados, pero se dieron cuenta que desde que los cachorros hacían lo de rilqui, había más alimentos para el poblado, tenían más tiempo para contar historias, para jugar y cantar. Y sobre todo, sus colores no perdían intensidad, sino que mantenían su brillo como en el día de su nacimiento. Así fue como entre los rinocerontes aprendieron todos a hacer de todo, y no se distinguían las mamás de los papás por sus tareas. Se dejaron de llamar rinocerontos y rinocerontas, y empezaron a llamarse cada uno por su nombre, nombre de rinocerontes. Y brillaron felices durante toda su vida con sus colores y tonos propios, formando un precioso poblado de rinocerontes de colores. Ahora cuéntanos cuáles son tus colores y qué quisieras hacer de grande por medio de un dibujo y compártelo con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!